Nos visita la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. María Eugenia, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí con Milba hablábamos ya hace un largo rato, ¿no? De lo que dejó el día de ayer. Creo que es un tema del que no podemos escapar durante unas cuantas horas todavía. Hablamos de la marcha, por supuesto. Sí, y yo espero que durante los días que vienen sigamos hablando de la marcha. Porque hablar de la marcha como haberla convocado, como la marcha misma, es una manera de volver visible lo invisible. Y que la sociedad empiece a ponerle un límite al maltrato. Creo que lo que pasó ayer y lo que pasaron los días previos, donde todos hablábamos de la marcha, es una oportunidad que le estamos dando a muchísimas mujeres que nos están viendo y que hoy se sienten solas, se sienten encerradas en un lugar de violencia al que sienten que no pueden salir o pedir ayuda. Con lo cual, el mensaje para todas esas mujeres, que son lamentablemente muchas, porque solamente una de cada diez hace la denuncia, y detrás de eso hay miles sufriendo, decirles que no están solas. Que tienen, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hay lugares donde pedir ayuda, desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, un teléfono a 24 horas por día, todos los días del año, que es el 0800-666-666-8537, que pueden llamar para pedir ayuda las 24 horas. Que hay centros de atención de la mujer con patrocinio jurídico gratuito, con apoyo terapéutico, que tenemos hogares, hogares confidenciales, donde los violentos no las pueden encontrar, y un programa para que vuelvan a reinsertarse en su vida, porque la violencia te va encerrando y te va alejando de tus afectos y de todo lo que conoces. Inclusive con sus hijos pueden ir a esos refugios. Absolutamente, hay lugar con sus hijos. El año pasado más de 500 mujeres pasaron por estos hogares y refugios con sus hijos, donde las protegimos, donde las ayudamos a volver a encontrar trabajo, a volver a hacer su vida después de un periodo largo de violencia. ¡Gracias!